¡Hola a todos! Aquí D-Heroen, estamos en XCOM. Y bueno, habíamos conseguido hacer una misioncilla un poco compleja. La verdad, tenemos un soldado... Cuanto más veo, menos quiero ver. ¡Calla, calla! Que sea masijo de carne y metal movido por tecnología alienígena. ¿Podemos llamarlo vida? Debemos seguir adelante con el proyecto, pero la idea de recorrer el mismo camino que los alienígenas es preocupante. ¿Y si fueran ellos un día como nosotros? ¿Acaso somos solo parte de un ciclo continuo? Si esto es un atisbo de nuestro futuro, yo no quiero formar parte de él. Sí, tenemos aquí dos heridos. El chilón que reclutamos en la misión de la triada. Quiero decirlo yakuza, pero no. Son chinos, así que... Bueno, vamos a ver qué tal va la investigación. Vale, ingeniería... No tengo proyectos. Todavía están ahí liados. Vamos a construir otro satélite. Bueno, yo lo construyo. ¿Cómo va el hangar? ¿Seis vías? Cuando se accione un determinado avión en el hangar, podrá modificar su armamento actual de acuerdo con nuestras necesidades. Ok. Pues vamos a pasar el día. Nexo de satélite. ¿O para conectar el centro de control? Estábicando. ¿Te gritos? ¿Sí? Mmm... ¿Sí? Esa wil... Están�os. De las lesiones que provoca la salida de su cría Decidimos llamar Crisálida a este espécimen Vale Vamos a buscar Una actividad nueva ¿Qué coño? Ah vale, han construido un nuevo generador Generador de energía terminado Vale, vamos a Excavar aquí Ok Me vendía de puta madre la verdad Ok Varios miembros del consejo Han expresado su interés en adquirir Algunos de los artefactos que hemos recuperado Sin embargo deberíamos tener cuidado A la hora de escoger los artículos De los que nos desprendemos El equipo de investigación podría no haber Descubierto aún su auténtico valor Vamos a vender 14 ahí No sacamos un dinerillo Le recibo Vigilaremos ese contacto Pero no creo que tenga que ver con la actividad ovni Instalaciones de transmisión de satélite A la capacidad máxima Se necesita otra transmisión Vale Bueno pues vamos con la misióncilla A ver si nos sale alguna Vale A ver que nos da Matriz de defensa Pues mira, nos viene de puta madre Esperaba que esta fuese Una tarea de investigación prioritaria Comandante Empezaré a asignar recursos Al proyecto enseguida Hombre, deberían ser más fiables Bueno, estos también ya casi Y academia Vamos a comprar el tamaño de pelotón Ahora podemos llevar más soldados Y hacer las misiones más fáciles en teoría Vale Vamos a guardar Que esto se puede quedar colgado En cualquier partida En cualquier momento ¿Sabes? Que no sabes tú Cuando puede pasar Que se te quede El juego colgado Y tienes que recuperar Todo el trabajo Vale Comandante Estamos siguiendo en el hologlobo Vales abducciones Que nos han comunicado He fijado las coordenadas Hacemos la difícil Hacemos la difícil Es que esta nos da un recludo a nuevo Es que aquí puede subir mucho el pánico Entonces Lo suyo es hacer la difícil Lo suyo es hacer la difícil Que la興建ción No Hacemos la experiencia Hacemos la experiencia Gracias por ver el video. 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 La intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. Entendido, Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike 1 tiene luz verde para el despliegue. Por aquí tengo algo. Flotabares. A ver si le damos. Ajustando tiro. No. 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 ¡Se echan atrás! ¡Avantad! ¡Enemigo a la vista! Vale, guarda ahí. ¡Ah, no llega! ¡Ah, vaya! ¡Mierda! ¡Qué poco ha faltado! ¡Mierda! ¡Qué poco ha faltado! ¡Contacto visual! ¡Hostia! ¡Pues, tío! ¡No llega! ¡Vamos allá! Piña va Fallado Intentan retirarse Estupendo Tengo que empezar a llevar la cuenta Buena esa Ok 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 Vale Ok 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 Aquí vienen Creo que por aquí no estamos solos Que ha sido ese sonido Bien ya se ha ido la nube de veneno Voy a dejar este que va de apoyo con los novatos porque si no El Claro Se nos falta El El Un El 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 Bueno, no lo ha dado, ¿eh? 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 Mientras no me salga ninguno de refuerzo ni nada, ¿veis? Ha fallado. Pues de gracia a la paloma, a la paloma ahí, a su puta bola. Hostia, que cabrón. Menos mal que tengo el franco. Ves que estaba colocado de puta madre. Venga, tú... Haz la guardia ahí. Que moveré esta obra va a ser una putada. Ahí hay aliens. Están ahí haciendo control mental. Hostia. ¡Muerto! ¡Qué putada, ¿no? ¡Munición negativa! ¡Estoy a cero! No pintas el coche, hombre. Cúrate. Necesito suministros. Ahí está el jue puta. ¡A por él! ¡Va a bastar! ¡Qué escopetazo la ha metido! ¡Ay, bueno! No hemos perdido ninguno. El otro está herido, pero no debería tardar mucho en curarse. Por Dios, los leones, qué cara tienen. En fin, volvamos a casa. ¡Golítas, papá! Nos ha curado en el camino. ¡Jajaja! ¡Westfiel! ¡Estupendo! ¡Ha recibido el apodo ¡Humos! me viene esto bien que el tío tiene que ser un muro este tío tiene que durar lo máximo como estar yo 10 días tíos y tan herido estás curado con el botiquín seguiremos en contacto comandante que da igual lo que hagas bueno pues nada lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente episodio vamos a ver que tal avanzamos en la historia así que nada like favoritos os ha gustado y suscribiros si no lo habéis hecho ya y darle a la campanita y toda la pesca hasta el siguiente vídeo adiós